El viejo Helios, un cuentito griego sobre función paterna. Donde vas, carrerito del este, castigando tu yunda de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano. Mano blanca, tango, de Homero Manzi. Pudo ser tema de un relato de principio del siglo XX en Buenos Aires. Un tango, digamos sin tanto rebusque intelectual, pero los griegos son los griegos. Nos fundaron, nos inscribieron una ley. De algún modo también nos condenaron a que sus mitos vivan a través de nosotros, fatalmente. Somos sin más, en cualquier arrabal del universo, seres guionados. Complejos chamullos de un otro mitológico. Iniciados al amor y, en el mejor de los casos, a la ley. El viejo manejaba puntualmente el carro. Todos los días, sin descanso, sin feriados, sin domingos. Diríamos de sol a sol. Más aún, el viejo Helios era el sol mismo. Recorría la eclíptica de oriente a occidente con su carro luminoso, fileteado de modo tan olímpico que su brillo impedía mirarlo de frente. En algún boliche de los suburbios del tiempo, la Rochefoucauld dirá que ni el sol ni la muerte pueden ser mirados de frente. El hijo de Don Helios, un solcito muy malcriado, o técnicamente hablando, no criado para nada, llamado Factonte, quería manejar el carro y no cesaba de requerirle al padre que le dejara hacerlo. Al menos podrás descansar un poco, papá, argumentaba. Pero papá se negaba con miles de razonamientos. Que los caballos son difíciles de dominar, que se requiere tal exactitud en la regularidad, que la experiencia, que hay que tener mucho cuidado, mejor más adelante, sí pero no, anda pero no vayas y bla, bla, bla. Entonces, repetidamente, el hijo rompía ventanas apedrados. Arrancaba flores del jardín, se brotaba, como dirán en otro café porteño, algunos trasnochados de malas lecturas. El asunto es que respondiendo a cada esquive paterno de instalar una ley clara, se correspondía a un berrinche olímpico de Factonte, dedicado a su también olímpico padre, que se negaba a cumplir con su función de corte. Tal vez el presagio del parricidio futuro, el tiempo pasa. Nadie lo sabe mejor que el viejo Auriga. Su carro luminoso lo dice, lo percuten los cascos de sus caballos como una milonga, en el cielo sobre duras nubes oscuras. Los parricidios olímpicos eran moneda corriente. Urano, ahí sí que hubo una castración. Cronos, en fin. Las categorías de la ley son inexorables, prohibir, obligar y castigar, aunque también premiar y habilitar. Sin embargo, pobre viejo, la inscripción de la ley convalidaría su paternidad, y ésta convalidaría el destino. Pasar, soltar, morir. Helios eligía ignorar los escándalos en silencio. Tanto era su trabajo que le justificaba no establecer límites, no inscribir finalmente el significante que sujetara al muchacho, de modo tal que, llegado el tiempo oportuno, pudiera sujetar y mantener en orden el galope celeste. Un barco traía a todas las noches carros y caballos de vuelta al levante, justo a tiempo, para empezar la nueva jornada. El mismo Helios duerme a bordo. Una noche de tormenta son las riendas de sus sueños las que lo sujetan a él. Sujeto, cuanto más sujetado, más sujeto. Así funcionan las riendas del tiempo, su pesadilla. Es peor que la muerte. Contra lo que parece obvio, la muerte nos sujeta, desata. El barco se inclina, demasiado a vapor. A la izquierda está Némesis, que lo observa desde la imaginería onírica, silente, estólida, implacable. El viejo despierta angustiado. Seguramente se avergüenza de la mirada de la diosa, de la justicia y la venganza. Hará falta gran cantidad de recorridos eclípticos para que otro psicopompo, el viejo Sigmund, observe que los sueños pertenecen al sujeto y no son la posesión de los dioses o demonios oníricos que, en vez de responsabilidad subjetiva, solo consiguen generar vergüenza. Una mañana, así haga el viejo harto de la pesadilla de tanta demanda, simplemente cedió, dejando hacer a su hijo, llenándolo de temores y recomendaciones inútiles para el viaje. El niño salió poseído de una híbris inmensa que ninguna ley limitaba, alardeando delante de sus hermanas y dispuesto a hacer el trabajo como le diera la gana. Se detuvo demasiado en lugares provocando tal calor que generaba incendios terribles y pasó por otros a tal velocidad que las cosas se congelaban. El mundo se volvió un caos, sin un sol regular, previsible, limitante. Incendios, glaciaciones, desastres de todo tipo y un adolescente que había perdido el control o, en realidad, nunca lo había tenido. Zeus, que todo lo ve y muy poco soporta, no dudó en fulminarlo con un rayo y en convertir a las hermanas de la origa inexperto en simples álamos para que no lo molestaran más con sus llantos. Elios volvió puntualmente al carro sin duelos, sin quejas, así, de sol a sol, bueno, de él a él, diríamos, volvió a cumplir con su previsibilidad celeste. Buena forma para evitar el parricidio, satisfacer siempre la demanda a cualquier costo. en fin, cosas de dioses griegos, cuentitos que se repiten en cualquier arrabal del universo. es. 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 es.